La Biblia Oye, ten cuidado, lo que queremos es estar ahora mismo en un rancho, tranquilito, y dándole marihuana fino con los guachos. Oye, díselo, dile, no soy macho, no pasa nada, hermano, ya lo sabes, ponemos tachos, parece mexicano, 7-7, como los hijos de Jota, hoy ya vamos fuertes. Ya vamos fuertes contra la muerte, quisiste ver, pero al final no pudiste verte, ya sabes lo que tengo, el vertedero de la muerte, yo tengo el fuerte. Por eso yo sirvino al arte, a conquistarte el puro arte de mi mente, ya sabes lo que tengo entre manos, mi subconsciente, estilo de verdad, para que veas atentemente, for you, para que hagas una reflexión con tu subconsciente. Por eso creo que ellos no lo entienden, están hablando, murmurando, oye, ¿no lo comprenden? Atienden, ey, ya saben que ahora vienen los de siempre, no os sorprende, son genios como Casey O. Ya lo sabes que ahora suena clásico, hermano, sabes que para mí eres único, te amo tanto como mi gato mancho. Te amo tanto como amo a lo clásico, no tengo el mío manejando a todo crítico, estilo taico, taico, yo tengo el estilo representando el puro charco. Ya saben que el reino entre mis manos es arte, por eso están aparte, no quieren encontrarme, no quieren tener que abrir, oye, es así, porque yo se traigo a la esquina, tú traes otra cosa, papá. Oye, ya lo sabes, hermano, que no andamos solos, que somos ahora un dúo, no como esos de dúo que hablan demasiado, las palas ya se ríen, no confíen, no le den ahora mismo, monen. Oye, díselo, hermano, ya pasa nada, porque no pasamos de la zona y si tenemos y queremos, para siempre estaremos, ya lo sabes. Tiempo, chavales, ruido. Jurado, tres, dos, uno, J pinche.